Como me gozo, como me bailo aquí en mi acoya Siempre gozando, siempre bailando, sureñito corazón Hola amigos del Perú y del mundo Les saluda Héctor Barzola Ortega Presidente del Batallón de Artillería Nº 2 Sector Sur Acoya Año 2021 Por las celebraciones de Semana Santa En esta oportunidad me dirijo a los socios, miembros, simpatizantes, paisanos Y residentes en el mundo de nuestra querida tierra de Acoya Manifestándoles que como es de conocimiento público Nuestras costumbres están suspendidas Y nosotros, respetando las disposiciones del Supremo Gobierno No realizaremos actividad alguna durante estas fechas Por otra parte, a nombre de nuestro sector sur Les doy las condolencias a cada familia Que vieron partir a sus seres queridos a consecuencia de esta pandemia Finalmente, como conocedores del gran valor e importancia De la fe que motiva nuestras costumbres Les dejamos un recuerdo que espero lo disfruten Pronto volveremos, Dios mediante Marcha, en honor al Comando FAP César Galar Zaguamán Por sus abnegadas labores Por nuestro sector sur, Acoya Producciones F.A. Récord ¡Eso! 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 ¡ Eso sí, eso no, eso sí, eso no Sus vueltas Sus vueltas Sus vueltas